¡Gracias! 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 ¡No salió de ahí, moreno! ¡No salió de ahí! ¡Sali de ahí, moreno! ¡Salió la puta, se quedó alerto! ¡Suscríbete! ¡Si no ganan otra, es limpia! ¡Está lo renomó! ¡Por aquel infelio allá, loco! ¡Jáme romper a vos! ¡Vamos a volar! ¡Bien, Moraza! ¡Bien, Moraza! ¡Miren! ¡ ¡Buenos integrated! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, vamos, vamos! Vendrá el centro, las dos manos levantadas del jugador ejecutante. El toque cortito por lo bajo para Lombardo. Lombardo que pasaba... ¡Penal! ¡Penal para Chañarense! ¡Penal! Se dé Lombardo ante la salida de Piedra, que lo toca abajo. ¡Claro penal! ¡No dudó Jorge Artel que estaba cerca! ¡Larga carrera de Ponti va Lucio! ¡Gol! 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 De Chañarense. Llegó Lucio Ponti desde los 12 pasos para decir que el merengue tiene uno. ¡La lana no tiene nada! El toque para Yacicho. El que abre la cancha con Lombardo. Allá la tiene Agustín. Quiere escapar Lombardo a la marca de Llagante. Se le va larga la pelota. No, no se le fue. ¡Cabizazo! ¡Cabizazo! Está loca, grita, canta y baila con el gol que Franci acaba de anotar. El gol de el número 7. Panchito Saucedo a los 24 minutos cuando ya se estaban cumpliendo 25. La recuperación de Chañarense cuando va Lucio Ponti. Lucio que va jugando para Saucedo. Pancho que quiere escapar. Ahí va Saucedo hasta el fondo. Se frena ante la marca de Franco Milanesio. El centro de Saucedo. ¡Cabizazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vargas! ¡Gol! De Chañarense. Un centro perfecto de Pancho Saucedo. Vargas que le ganó a todo. Se anticipó. Se elevó de cabeza. Metió el frentazo. Adelantándose al Asia. Y ahora el merengue tiene 3. No es Julio nada. No es Julio nada. No es Julio nada. Gracias.